He tenido dos historias de amor, una con Cristo, la otra con Dios Me he levantado y he vuelto a pensar, que he decidido no vuelvo a soñar He vomitado bien otra vez, he decidido volverte a ver He decidido una sola cuestión, no dejo a Cristo y me caso con Dios No me caso con Dios Te he contado dos historias de amor, una con Cristo, la otra con Dios Tomando vino me he puse a pensar, que he decidido no vuelvo a soñar He vomitado bien otra vez, he decidido volverte a ver He definido una sola cuestión, lo dejo Cristo y me caso con Dios Me caso con Dios Se me conciera el corazón, y se parte como un cristal cuando no estoy formo Que me transfieren las ideas, y se resoprimo con el amor por vos Y ahora me muestro la herida, para sentir el dolor de mi vida Que se me cierra la razón, que se me parte la cabeza una patada al corazón Se me conciera el corazón, y se parte como un cristal cuando no estoy formo Que me transfieren las ideas, y por eso escribo la tierra por vos Y ahora me muestro la herida, para sentir el dolor de mi vida Que se me cierra la razón, que se me parte la cabeza una patada al corazón Cuatro años tanto asco, siempre por la boca bonitando Cuatro años tanto asco, siempre por la boca bonitando Cuatro años tanto asco, siempre por la boca bonitando Cuatro años tanto asco, siempre por la boca bonitando Me me he casado con Dios, ¡Amén! ¡Gracias!